Defendamos Pemex, el petróleo es nuestro. Diputado Presidente, compañeras, compañeros, diputados, el 23 y 29 de septiembre de 1913, un valiente senador chiapaneco, Belisario Domínguez, hizo evidente su forma de pensar, no solamente al interior de la Cámara de Senadores, sino también en hojas que distribuyó impresas por la capital de la República. Ese valiente hecho generó que el 9 de octubre del mismo año, Belisario Domínguez fuera secuestrado y asesinado por la policía secreta de Victoriano Huerta. La ejecución de Belisario Domínguez sirvió de impulso para despertar, hay que decirlo, a una aletargada e indolente Cámara de Diputados de la vigésima sexta legislatura, que había sido omisa y había callado ante el asesinato de cuatro de sus miembros que había ocurrido en meses anteriores también bajo la dictadura huertista y cuyos nombres fueron Serapio Rendón, Aldolfo Gurrión, Néstor Monroy y Eduardo y Edmundo Pastelín. Esos cuatro diputados habían sido asesinados por Huerta y la Cámara de Diputados había callado. Pero el asesinato de Belisario Domínguez movió conciencias y en la sesión del 9 de octubre el diputado Adolfo Grajales de la Diputación Chiapaneca tuvo la valentía de presentar el caso y el diputado Eduardo Neri de dar un discurso que llega hasta nuestros días por su valor y por su civismo. Hoy estamos aquí para pedir su voto a favor de rendir justo homenaje a Eduardo Neri pero también a los legisladores que junto con él fueron encarcelados después de la disolución de la Cámara de Diputados en la sesión del día 10 de octubre de 1913 porque hay que recordar a Eduardo Neri efectivamente pero también hay que recordar a Adolfo Grajales que presentó a nombre de la Diputación Chiapaneca el tema de Belisario Domínguez hay que recordar a José Manuel Puy que con precisión señaló detalles de la redacción de los resolutivos para no permitir que fueran omisos el jefe de la policía del DF y el ministro de gobernación de aquel tiempo por eso no basta con que signifiquemos Eduardo Neri sino también hay que hacer un justo reconocimiento a los 82 legisladores restantes que compartieron con él durante varios meses la prisión y la represión huertista esta representación del PRD ha presentado en comisiones y ha sido aprobado que justo al busto de Eduardo Neri vaya también una placa con el nombre de los 82 legisladores restantes aplaudimos que haya habido ese gesto de apertura y que reconozcamos en su conjunto a esos valientes integrantes de la vigésima sexta legislatura y quisiera concluir mi intervención recordando una parte del discurso de Eduardo Neri que lamentablemente no pierde vigencia en nuestros días decía Eduardo Neri por desgracia nosotros no hemos tomado una actitud digna de esta Cámara señores diputados y yo creo que ha llegado el momento de probar al Ejecutivo que no es tan fácil atropellar a un pequeño grupo de hombres que estamos aquí como consecuencia del sufragio efectivo es cuanto diputado presidente modernizar sin privatizar defendamos Pemex el petróleo es nuestro conoce la propuesta y síguenos en nuestras redes sociales infórmate y y Gracias.